El plato me quedó igual. Mmm, pero la cocina no. No importa, ahora tienes el nuevo Mr. Músculo Cocina. Gracias Mr. Músculo. Estas arrugas. No permita que su mujer trabaje tan duro. Hoy arrancó en Mérida el taller que es impulsado por el Observatorio de Medios Carmen Clemente Travieso para la prevención de la violencia mediática contra la mujer con el objetivo de brindar herramientas a organizaciones sociales de mujeres o con perspectiva de género o en general que quieran participar para detectar contenidos sexistas en los medios de comunicación y así facilitar la denuncia y bueno, contribuir a la eliminación de los contenidos sexistas en los medios de comunicación tal como lo promueve la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este taller, realizado en la Casa de los Trabajadores Carlos Marx, en la ciudad de Mérida permitió la discusión y sensibilización de conceptos como la cosificación mercantil de la mujer que queda en evidencia en los contenidos programáticos de la televisión venezolana medios impresos, publicidad, entre otros la cual no es más que la reducción del rol de la mujer en un objeto vendible al servicio de una sociedad altamente consumista y machista. Aquí tenemos que convertirnos todos los colectivos de mujeres y hombres tendentes a evitar que los medios ultrajen la dignidad de la mujer a través de la cosificación mercantil y también ser más visibilizadas en los medios sobre todo de comunicación escritos, la prensa diaria de las regiones donde la mujer, si no es a nivel del erotismo, de la sexualidad, no aparece. La violencia de género afecta a la sociedad entera En tanto, siembra una cultura excluyente y discriminatoria respecto a los roles que deben cumplir los individuos dentro del sistema actual. Es una tarea que nos concierne a todos porque los medios de comunicación son el arma con la cual el capitalismo patriarcal sostiene su ideología y sostiene su estructura a través de la naturalización de las opresiones En este caso la opresión contra la mujer Pero la opresión patriarcal no solo ataca a las mujeres sino que también ataca a los hombres cuando limita su personalidad y sus conductas sexuales, psicológicas, etc.